Vamos a hablar de castigo ejemplar Géa, un título por lo menos sorprendente y lo vamos a hacer con el autor, con Inigo Guardamino, ¿qué tal Inigo? ¿cómo estás? Y con Rodrigo Sáenz de Heredia, uno de los dos protagonistas de esta comedia dramática, drama, uff, no sé ni cómo calificarlo. Comedia negra, dramática, comedia negra, dramática, festiva. Bueno, lo de Sáenz de Heredia, un apellido muy ilustre, por cierto, del mundo del cine, ¿no tienes nada que ver o sí? Sí, 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 soy nieto por parte de madre. Ah, del cineasta, ¿no? De José Luis, sí. Muy bien, estupendo. Bueno, Inigo, bueno, ya eres un hombre con cierta experiencia y muy reconocido en el ámbito del teatro. Y sin embargo eres un poco iconoclasta y un poco provocador y un poco, no sé, ya entras dentro del staff, deberías de sernarte un poco Inigo, ¿eh? ¿No te parece? No, tampoco, no sé, ¿de cuánto? No, no es, me salen, o sea, no sé, siempre digo que es como... Es lo que ven los otros, no lo que ves tú. Sí, es muy inocente todo. Ya. Y no hay ninguna... Hasta ahí lo vives tú. Sí, yo digo como algo inocente, o sea, no hay ninguna vocación de, bueno, esto, no, pero es muy lógico según la historia que vas haciendo. Entonces, una historia que estás haciendo, pues de repente se degollan a cuatro bebés, que no pasa, es lógico, pero no es, no, es que va con historias, una historia que quieres contar y tienes que ir de un sitio a otro, o hacer muchos rodeos. Fíjate a la que montó María hace dos mil quinientos años, ¿no? Fíjate, ¿no? Y además, pobres eran tan mejores. Entonces, entonces, de verdad, no hay, me salen así, ya tengo más tranquilas, ¿eh? La cosa que por lo que sea, las que puedo producir o estrenar, pues a lo mejor son un poco más raras, pero en general hay de todo. Natalia Díaz es tu compañera de reparto, ¿no? Que no lo hemos dicho, nos enfada después, ¿no? ¿Qué tal Inigo, el Inigo autor, dramaturgo, lo conocemos, el Inigo director, los interioridades no lo sabemos, eso es lo que queremos saber. ¿Qué tal? ¿Cómo se porta? Pues muy bien, muy bien, no, no, aparentemente parece más duro de lo que es, en realidad, nos deja trabajar. Mano de hierro con guante blanco, ¿no? Exacto, sí, sí, nos deja trabajar. No dejo marcas. Se pone fruta en la toalla y se le voltea con él. Hombre, a veces si no hacemos lo que él quiere, ahí ya se pone un poquito más firme, pero vamos. De todas maneras, vuestros papeles tienen unos registros bastante abiertos, ¿no? Podéis, hay un rango ahí que se puede llegar mucho más allá. Sí, la verdad es que es una locura, entre comillas, quiero decir, que vamos, de un código a otro y casi sin anestesia, entre medio. Entonces, te da muchas posibilidades como actor. Es la verdad que... ¿Y tener al público tan cerca, por lo menos, en la sala donde estáis ahora? Bueno, ya venimos de la trastienda, que era otro sitio donde estábamos mucho más pegados al público, con lo cual la experiencia es... De hecho, sí se mueven un poco así. Para nosotros esto es casi como el teatro real. Yo, Íñigo, te conocí en... te asocio a Cuarta Pared. No sé si tienes una historia anterior inconfesable. No, no, no. Porque voy... iba más antes mucho a Cuarta Pared y también estuve allí haciendo algún taller con Mercedes López. Sí, sí, está muy bien. Bueno, ¿cómo está el teatro en estos momentos? Que es una pregunta clave que nadie sabe cómo estar y cómo va a arreglar. Siempre eso, crisis eterna, enfermo permanente. Entonces, pues bueno, está... pues no está muy bien. Pero siempre ha estado así. Entonces, pues hay resistencia, reductores de resistencia, pues que intentan mantenerlo vivo. Y eso da igual que en el plano en el que se hable, me refiero a directores, actores, da igual. Eso da igual, sí. Yo creo que la precariedad ya en este oficio... Más bajo imposible, increíble ya, ¿no? Ya no se puede. Yo creo que somos un país tercer mundista, con el respeto del país tercer mundo, somos un país tercer mundista culturalmente hablando. Entonces, no por la cultura que hemos producido, sino por cómo se trata la cultura. Entonces, claro, si estás así, tienes que buscarte de la vida siempre. Hay más escuelas de teatrámico que nunca ha habido, hay más escuelas privadas que nunca ha habido. O sea, que algo tiene el teatro que llama a la gente y que creen que... Sí, yo creo que hay necesidad de contar historias, supongo. En la que no hay historias en España ahora, pero... Pero, bueno, la realidad es profesional, por lo menos, es muy triste. ¿Qué has buscado en castigo ejemplar, Diego, más provocar la sonrisa o la incomodidad? No, con eso, contar una historia. Entonces, pues me gustan las comedias que te dejan un poco de pozo. Mi humor tiene... es negro, entonces, claro, el humor negro siempre tiene que ver o con la mala hostia, o con la incomodidad, o con el nerviosismo. Entonces, he buscado contar una historia sobre cómo somos, que lo que daba este, por cierto, que no todo el mundo lo ve, sobre cómo somos hoy en día, todas estas mezquindades que tenemos, todos estos objetivos absolutamente ridículos que buscamos y por los que nos vendemos. Entonces, hablar un poco de ese tema social, de lo que está pasando, de retratarnos un poco, y contar una historia que entretenga. Y el humor que sale también es un poco humor desesperado. Una historia de padres e hijos. Rodrigo, yo no sé si tú eres padre, ¿eres padre? Pues soy padre de un niño de 20 meses que casi salió con... Bueno, entonces, es pronto para que te sientas retratado todavía, ¿no? Sí, sí, es pronto, pero bueno, ya me empiezo a ver reflejado ya en las reflexiones de Íñigo, y bueno, me da un poco de miedo, pero... Íñigo, una última pregunta, que no me puedo ir de aquí sin hacerte, ¿no? ¿Te educaste en un colegio de jesuitas? No, 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 yo me eduqué, me eduqué con... ¿La enseñanza pública? No, 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 me eduqué, que fue peor todavía, peor que dos jesuitas, me eduqué en los marines, en los marines de la región, en el Opus Dei. ¿Y este castillo de San Pilar, ya, es una venganza, es un exorcismo, es una venganza? No, no, porque de hecho no es sobre la religión, es un poco... porque siempre hay algo, porque nosotros nacemos, no, libres, en fin, eso no lo seremos nunca, pero nacemos intentando desarrollarnos, siempre hay fuerzas oscuras que te aplastan, y es la lucha constante, y al final siempre perdemos, pero el tema es que esas fuerzas suelen ser la sociedad, a veces es la religión, pero antes son... aquí, de hecho, yo creo que no es la religión, yo creo que es la sociedad, más que la religión, la religión es una vía... Es el paisaje de fondo. Exactamente, pero esa sociedad es la que te oprime, la que intenta aplastarte. Bueno, pues castillo de San Pilar, ya, ya sabéis, una comedia negra revestida de drama, o un drama revestido de comedia negra, no sé muy bien, de Ño Guardamino, con Natalia y con Rodrigo, que lo hacen pasar estupendamente, pero que también nos hacen reflexionar. Si os la tenéis, si os la cruzáis, no os la perdáis, que vais a salir más que satisfechos. Gracias a Ño y gracias a Rodrigo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.